Van a ver que básicamente me pide lo mismo en todas. ¿Qué es lo que me pide ver en las diapositivas? La primera lámina. Me pide la médula espinal. Con eso no hay problema, ¿verdad? Esta es la médula espinal. ¿Cierto? Este es el cuerpo vertebral. Estas son las alas neurales, o los arcos neurales. Los arcos neurales. ¿Qué más nos pide ver? Costillas. Las costillas son estas de por acá. Costilla, 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 costilla. Déjenme ver otra foto porque se me pide la otra. La otra lámina. Acá se ve mucho mejor. Médula, cuerpo, porque nos pide lo mismo. Cuerpo vertebral, arco neural. Costilla, 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 costilla. ¿Qué más nos pide? Aorta descendente, vena cava inferior. La aorta descendente vamos a ponerla a mayor aumento para verla mejor. ¿Ven la pared? ¿Ven esta pared? Es una pared gruesa, ¿verdad? Adentro hay hematíes. Esta es la aorta. Y lo que ven acá al costado, esta es la vena cava. Hacia la derecha. Y lo que ven aquí es el esófago. Es muy parecido a la aorta, pero la capa media es mucho más clara y el epitelio es mucho más alta. Y no tiene matías en su interior. Ese es el esófago. ¿Ya? Nervio vago. No se ve muy bien, ningún corte le he visto. Oye, junto al esófago. ¿Ven acá el esófago? Junto al esófago. ¿Ven esto? Esos son los nervios vagos. Nervio vago o el décimo pago. ¿Cuál es su otro nombre? El neumogástico. El neumogástico. Bronquios extrapulmonares. Voy a ir regresando hasta que vea que la imagen esté bien. Que nos permita verlo. Acá nos permite verlo. Acá tengo a la aorta. Acá tengo al esófago. Acá tengo al pulmón. Noten que el pulmón es esto de acá. ¿Verdad? Lo que está por fuera del pulmón sería el bronquio extrapulmonar. Y el bronquio que está por dentro sería el bronquio extrapulmonar. ¿Qué pulmón es este de acá, el que he marcado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿La aorta siempre está dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Entonces, si la aorta está a este lado, ¿qué lado es este? Izquierdo. Entonces, ¿este es el pulmón? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, ¿este es el pulmón? Izquierdo. 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 Ya podemos, en este caso, ¿podemos ver lateralidad? Sí. Ya, entonces, bronquio extrapulmonar, mientras esté fuera del pulmón. Y una vez que se mete al tejido, ya sería intrapulmonar. ¿Sí? Recuerden que tenemos el bronquio principal, que sería el derecho o el izquierdo. Luego se convierte en bronquio, luego se convierte en bronquio, luego se convierte en bronquios segmentarios. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón? ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón? No, tiene tres y luego. Ah, un seis. O dos, que es el izquierdo. ¿Y tiene cuántos segmentos? Diez. Diez, si es el derecho. Diez. No, no, son diez. Son ocho. Ocho y siete. Entonces, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Cavidad pleural claramente es esta de acá, el espacio donde se encuentra el pulmón. Vamos a verlo a menor aumento. Cavidad pleural. Y nos pide la membrana pleuropericárdica. Voy a buscar un aumento más bonito para verlo. Ya, acá. Notan que ese es el pulmón, ¿verdad? Y que ese es el corazón, ¿cierto? Entonces, la membrana que me divide corazón y pulmón, la membrana pleuropericárdica. Aquí tengo la membrana pleuropericárdica y no sé si observan que aquí hay una bolita. Emprenda membrana pleuropericárdica. Ese es el nervio frénico. ¿Ya? Acá igual. Tengo, vamos a ver, aquí está. Mi membrana pleuropericárdica y a mayor aumento tengo aquí una bolita. ¿Qué sería el? Nervio frénico. Nervio frénico. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Vamos a verlo a menor aumento. ¿Qué ventrículo sería este? ¿Cuál es más grueso, el izquierdo o el derecho? El izquierdo. Entonces este es el que tengo acá, ventrículo izquierdo izquierdo. La orta está acá. ¿La orta dónde se encuentra? De izquierdo. Ventrículo izquierdo izquierdo. Ventrículo derecha. ¿Qué más nos pide acá? Orejuela, porción lisa de la aurícula derecha y porción trabeculada o la orejuela. La orejuela es lo mismo que la porción trabeculada. Observan que aquí la orejuela tiene justamente como trabecula, tiene tejido que se va metiendo dentro de la orejuela. Esa es la porción trabeculada. En cambio, en el resto de la aurícula, no sé si observan, en el resto de la aurícula ven que es planita. ¿Cierto? No ven trabeculitas, no ven nada que se mete en la aurícula. Entonces, lo de verde es la porción lisa de la aurícula, lo que está en amarillo es la porción trabecular de la aurícula. La orejuela siempre es la porción trabecular de la aurícula. ¿Sí? Porción lisa, orejuela auricular izquierda. No sé si sería la orejuela auricular izquierda. La derecha no se ve. A veces van a ver una cosita por acá suelta con trabeculas en el interior, ¿no? Que sería la orejuela. Por ejemplo, ¿qué opinión de soporte se ve? Bueno, acá está mucho posible. Se ve la porción auricular, la porción auricular o el trabecular o el orejuelo. El esternón. El esternón lo voy a ver aquí adelante. Este huesito que ven acá es el esternón. ¿Sí? Esto que ven acá es el esternón. Arteria coronaria. La arteria coronaria tiene que irrigar al corazón. ¿Dónde la vamos a encontrar? Justamente entrando al corazón. Rodeando al corazón. Sería esta de acá. ¿Sí? En alguna que sería mejor. En alguna que sería mejor se los voy a poner. Pero aquí sería esta de acá. Músculos papilares y ya. Válvula mitral. ¿Cuál es la válvula mitral? El izquierdo. ¿Por qué se llama mitral? Porque tiene dos. Tiene dos. Muy bien. Acá. ¿Y saben por qué se llama mitral? Porque se parece a la mitral. A la mitra papal. Perfecto. Se parece a la mitra papal. ¿Han visto la mitra papal alguna vez? No. El borrillo es este. Se parece. Es esto de acá. Parece que tuviera dos válvulas. Si lo ponen volteado es igualito a la válvula mitral. Por eso se llama válvula mitral. Porque tiene dos válvulas. Y se parece a la mitra del papa. Mitra porque va en la cabeza. Se llama se el borrillo. Entonces. Esta es la válvula mitral. Y aquí estaría la válvula mitral. No la voy a marcar porque no se den las tres válvulas. Porque recuerden que las válvulas para que sean tres tienen que estar adelante y atrás. O sea. En toda la dimensión. Entonces solamente van a salir dos. Pero si quiero pintar las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. El músculo papilar. ¿Qué cosa es? El que va a sostener a la cuerda tendinosa. ¿Qué cosa es la cuerda tendinosa? Lo que va a agarrar a la válvula. Entonces. ¿Qué es lo primero que les voy a pintar? Les voy a pintar. Lo que les estoy pintando de negro. Es el músculo papilar. ¿Sí? El músculo papilar sostiene a la válvula con la cuerda tendinosa. La cuerda tendinosa sale de acá y llega al músculo papilar. Esa sería la cuerda tendinosa. Y la válvula sería claramente esta de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Válvula, cuerda tendinosa y músculo papilar. Igualito que nada. ¿Las cuerda tendinosa y siguen a ver? En algunos cortes sí. Déjame ver. En algún corte sí he visto cuerda tendinosa. Aquí está rota, por ejemplo. ¿Ven? Voy a señalar justamente acá. Aquí está la cuerda tendinosa. Ese sería el músculo papilar. Y aquí está la válvula. Y en la válvula, aquí está justamente el músculo, la cuerda tendinosa. Solo que está rotita. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la siguiente lámina? Básicamente lo mismo, pero tenemos que ver a los sectos. Y además, en la siguiente lámina, que es la última, tenemos que ver lo mismo, pero con la difrutación de la tráquea. Aquí tenemos a la tráquea. ¿Sí? La tráquea es esta. La tráquea la vamos a ver acá más. Aquí está la tráquea. ¿No? Tráquea, esófago, ahora. La tráquea siempre delante del esófago. Y como la reconocemos, la tráquea siempre es recta por atrás y ovaladita por delante. Y además está rodeada por cartillos. ¿Sí? Así reconozco a la tráquea. Cuando la tráquea se divide, cuando llega a la porción final, se va a dividir en qué? ¿En qué se divide la tráquea? ¿Bronquios derecho o izquierdo? ¿Qué bronquio es este? Bronquio izquierdo. ¿Por qué no veo al bronquio derecho saliendo? ¿Están a la misma altura? No. El bronquio derecho es más alto. Y el bronquio derecho es más recto y más cortito. Si ustedes se les valgo la vía respiratoria que se comieron, ¿a dónde se iba a ir con mayor posibilidad? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha, porque es más recto y más corto. En cambio, el izquierdo es más largo y es más inclinadito. El bronquio más recto pasa al frango. La posibilidad de que se vaya al lado derecho es mucho más alto. Entonces, por eso solamente estoy viendo uno. Y acá adelante vamos a ver dos cartilaguitos. Esos cartilagos corresponderían a la carina. ¿Qué cosa es la carina? El último neyotrache. El último neyotrache. Justamente porque aquí ya se está dividiendo. Aquí ya se está dividiendo. ¿Ven? Ya se dividió en el bronquio izquierdo. Entonces, después del bronquio izquierdo ya no hay más trache. ¿Verdad? Entonces, los cartílagos que ven aquí son los cartílagos de la carina. ¿Sí? Carina con cero. Con cero. Ya. Entonces, vamos a ver justamente. Ahí también nos pide ver las arterias pulmonares. Les voy a arteria y vena pulmonar. Observen aquí. ¿Qué tengo aquí? Tengo el pulmón, ¿verdad? Acá tengo el pulmón, ¿verdad? Acá ven una luz chiquita y redondita. Esa es la arteria. Acá ven una luz mucho más grande. Esta es la vena y esta es la arteria. A veces van a ver todo el trayecto de la arteria y de la vena. O a veces solo una lucecita. Aquí está como una lucecita. Esa es la vena.